Francisco Vélez la luchó en un fin de semana complicado, no se le dio el título, pero bueno, ser subcampeón argentino significa un montón. Francisco, tal vez de comienzo de año no imaginarse esta situación. Sí, la verdad que sí, luchó todo el año por el campeonato, pero bueno, en este último fecha no estuvo de nuestro lado, así que por lo menos fuimos a ir al subcampeonato. Ayer en clasificación te caíste y después hoy, ¿qué pasó en la serie? Ayer en la clasificación tuve una caída con otro piloto que me chocó y en la serie fui apercibido, pero después fue mala la percibición porque no fue una maniobra. ¿Y en la final? Y en la final venía cuarto y la moto se me movió dos veces en la salida y en una ya lo tenía al otro piloto de delante, que si lo pasaba por haber sido campeón y se me movió. ¿Agradecerle a quién? Quiero agradecerle a mi papá, a mi mamá, a mi hermana, a toda mi familia, a River C Racing Team, a Cacho Sarabia y a toda la gente que me da un amor. Y a pensar en el año que viene, para ir a rebancha. Ah, y quiero agradecerle a Emma Larroza por entrenarme en lo físico. Francisco, felicitaciones. Muchas gracias. Justo le estábamos diciendo, pensé que estábamos fuera del micrófono a Santiago Martina, que salió campeón en el 50 de escuela, que ni te lo imaginabas. Como venía el campeonato, como venía la situación tan complicada desde abajo, salir campeón ha sido para vos algo que tal vez no te imaginabas, ¿no? No, la verdad que no nos esperábamos esto de esperanza de 100%, veníamos con una esperanza de 20%, así que fue complicado, pero se nos dio. Bueno, ¿cómo fue, para contarle a la gente que vos venías atrás en el campeonato, cómo terminaste la serie, cómo terminaste la final? La verdad que vinimos con un sábado complicado, se nos dio, bueno, que pudimos meter la clasificación, el 1 en la clasificación, pero renegando mucho. Y bueno, la serie sabíamos que teníamos que ganarla obligatoriamente y bueno, la ganamos muy ajustada, pero bueno, en la final teníamos que salir adelante del Fran y se nos dio. Bueno, agradecerle a quién, porque hay un grupo de trabajo muy grande, los que trabajan en el chasis, en el motor, los que trabajan para que vos puedas estar en la pista. Sí, la verdad que dejamos agradecer a mi papá, mi mamá, mi hermana, mi tío, mi tía, a todos, a mi abuela, a Pata, a Nico, a todos los que me apoyan.